Vamos a hablar ahora de los incendios. Hay alto peligro de incendio en toda la región y de hecho preocupa lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona de Río de los Sauces. En este momento hay un incendio declarado en el sector de proximidad entre Río de los Sauces, o sea, al oeste de Berrotarán. Ahí están trabajando bomberos de Berrotarán, los cóndores, Alma Fuerte, Alba Corral y Alcir Higiena y la regional 5, está toda la regional en alerta amarilla. ¿Cuándo se originó? Esto se originó hoy día, aproximadamente después del mediodía, así que ahí nomás se convocó a los bomberos de su jurisdicción y se convocaron a los otros cuárteles para que lo vayan a colaborar y se están preparando para mañana, ya a partir, otros cuárteles más de la regional. ¿Y las condiciones climáticas, cómo advierten que va a continuar? Bueno, tenemos entendido que estarían en esta situación, puede haber una rotación de viento esta noche, por eso se está trabajando y viendo cómo predecir y cuál va a ser la propagación del incendio para poder apagarlo lo mejor posible. Así que va.